¡Vamos a comenzar el Verdero Falso con Ilda Lizalazzo que está presentando su disco que se llama Futuro Perfecto, ¿eh? Estamos escuchando la canción. Va a estar el fin de semana que viene en uno de los teatros más lindos de Buenos Aires, que es el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina, que se reinaugura el Teatro Ya, donde había unos cines, unos ciclos de cines muy interesantes. Muy lindo el teatro. Vos ibas ahí cuando eras más chico. Cuando eras más chico iba ahí porque ahí quedaba en el barrio de Once, cerca de casa. Vamos a arrancar con el Verdero Falso. A ver, ¿cómo es? Tenemos muchas preguntas, ¿eh? A ver, ¿es verdad que una vez volviste loco a un mono con la sensualidad de tus piernas? ¿A un mono? Claro, ¿no? ¿Dónde fue? Primero, lugar. A Monoburgo. Voy a responder, verdadero. ¡Verdadero! Un mono loco. ¿Vos sabés qué? ¿Dónde? Fue en el zoológico de Córdoba. De Córdoba, bien. ¿Mono suelto o mono? El mono era un papión sagrado. Me lo anoté porque nunca pensé que iba... Nunca te miraron con tanto amor. Nunca pensé que iba a tener una interacción tan tan animal con un mono. ¿Cómo se manifestaba el cariño? Imaginate. Muy parecido a un hombre. ¿Sabés cómo se manifestaba? Te miraba con ojos así. Fue un enfrentamiento. El mono se quedó como congelado. Amor a primera vista. Y empezó, agarró los palos y empezó... Bueno, ahora me van a repetir... Sí, sí, sí. A ver, te repiten 6, 7, 8. Bueno, me van a repetir... Bueno, saltaba, saltaba. Yo me quedé mirándolo, digo, ¿este mono está hablando? ¿Está hablando a mí? Sí. Estaba como muy excitado. ¿Quedaron en algo? ¿Intercambio de teléfono? El albino. Y en un momento dije, a ver si es esto... Levantaste la... Levanté un poco... Y el mono enloqueció. Y el mono enloqueció y... No, era un poco... Si lo provocaste también, nena. Pero no sabía que había un... Es verdad, cambimos de tema. Es verdad que en el cuarto de un hotel... Una madrugada... Recordemos que la señora Ida de Sarasso viene del mundo del rock. Sí, con el rock. Bueno, viene y sigue, por cierto. Viene y se va. Una madrugada amaneciste durmiendo... Con... Un mono. A ver, con... 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 Decilo. Dale. Con Batman. ¿Eh? Es verdad. Es raro, ¿no? Yo pensé que era esa la que inventa la producción, pero es verdad. ¿Sí? ¿Cómo con Batman? ¿Con Batman? ¿Con Bruno Díaz? No. ¿Batman o Bruno Díaz? Muy buena pregunta. No, Batman. ¡No! Pero estaba con el tránsito. ¡Chispas! ¿Eh? ¿Batman? El Batman... Pará. ¿El Batman Adam West con pantalón de gimnasia ajustado o el nuevo modelo? Un Batman tremendo. Sí. De alas negras. ¿Eh? Y cara... ¿Sí? No, no, no. Fue en... ¿En Mar del Plata? Yo... Pensé que era mi celular. Sí. Y era un murciélago que estaba debajo de mi cuadra. ¡Ah! Con un murciélago. Con un murciélago. Con un murciélago y es verdad y fue tremendo porque en el momento en que me estaba yendo del lugar y no encontraba, no encontraba el celular y esa mañana escuchaba... No, escuchaba sonidos como extraños en mi almohada y pensé, debe ser una de esas almohadas inteligentes porque te venden unas almohadas inteligentes que se acomodan de acuerdo a la cabeza. Muchos animales en tu... Bueno, un murciélago. En medio de un show, una mujer... Ay, verdad. Falso. Falso. Bueno, es verdad. Sí. ¿Pero pasó eso o no? No, una vez irrumpió en un show donde era un show muy íntimo en el Malva para Curopatua, un fotógrafo, yo estaba tocando una canción para ella que se llamaba Primera Flor, una hermosa canción muy, muy íntima, muy, muy así suavecita y la cachorra muy chiquitita arrancó, subió al escenario y me empezó a mover el pie del micrófono y yo estaba así y irrumpió. Subió, pero no cantó. No cantó. Quiero hacerte una pregunta, un comentario que te va a gustar mucho, Mariano, te lo decía antes, que vos sos vice directora de la cooperadora del colegio de tu hija. Tu hija va a un colegio público, digamos, y vos participás mucho de la comunidad educativa. Sí, va al colegio de las Pareras y yo soy la vicepresidenta de la cooperadora. De la vicepresidenta. ¿Y qué trabajo es? Sí, nos reunimos, conseguí un teclado, me piden flautas dulces, o sea, todo lo que está relacionado con la música. ¿Y te gusta el trabajo de ese? Sí. ¿Y cómo está la educación pública ahora? Y en estos dos meses hubo como muchos cambios, por lo menos en este colegio y en el grado de ella, pero es muy puntual, o sea, no te podría dar una opinión general porque no quiero ser injusta. ¿Y por qué mandaste a tu hija a la educación pública, quizás teniendo los recursos de mandarla a un privado? Porque me gusta la idea de intercambiar, o sea, que haya una diversidad, sí, y que no sea sectorizado la educación. Y entonces yo creo que en realidad todos los funcionarios públicos deberían mandar sus hijos a las escuelas públicas. Me parecería que sería buenísimo. Sería una gran idea, Adela. Sí, no, no es mi idea, pero la verdad que me parece que está bueno. Apoyo, está muy bien. En el próximo bloque, atención, la señora Illa Lizarazu va a cantar en vivo canciones muy bellas de su último disco que presenta el sábado que viene en el Teatro Ya. Minuto y medio de pausa y ya volvemos. Minuto y medio de pausa y ya volvemos.